Yeah, yeah Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbre No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati O de los extranjeros que me dicen papi Están tirando al sol, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien les llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho Farah, Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Del Califaco, tengo la conexión Para Avenue Miami Beach, mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Viejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche Miami Otra noche Miami Otra noche Miami Otra noche Miami Toda noche sin ti Toda noche sin ti Toda noche sin ti No te veo desde que me mudé Pero sueñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el carajo estar feliz que tanto quería Me monto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trisones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decía Que si no cambiabas te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no río el que tu sonrisa Y con este puto no me gusta compartir de frisa Si piensa volverme a visar Entonces yo sigo solo Otra noche Miami Otra noche Miami Otra noche Miami Otra noche Miami Otra noche sin ti 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 Gracias por ver el video.